Hilden Le compré unos panty moquinos pa' que mover Un perfume a una, ay, que rico vele Ese culito es mío y yo tengo los papeles Encerado, en un pecho en el poblado Le compré unos panty moquinos pa' que mover Un perfume a una, ay, que rico vele Ese culito es mío y yo tengo los papeles Encerado, en un pecho en el poblado Córneto Encerado, en un pecho en el poblado Encerado, en un pecho en el poblado Ese culito es mío y yo tengo los papeles Encerado, en un pecho en el poblado 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 Y se imagina como tú y yo comemos Pistando las estrellas Con lo que hacemos, toda la botella Cuando los bebemos, todo ese rao Encerado, en un pecho en el poblado En un pecho en el poblado En un pecho en el poblado Ay, que rico vele Ese culito es mío y yo tengo los papeles Encerado, en un pecho en el poblado En un pecho en el poblado En un pecho en el poblado Encerado, en un pecho en el poblado Encerado, en un pecho en el poblado Encerado, en un pecho en el poblado